Quisiera hacer el panuelito para secar esos ojitos Que se han quedado tristecitos por un amor que se ha ido Quisiera ser el remedito que cure tu corazoncito Y si me ayuda mi Diosito voy a llevarte conmigo Yo quisiera ser un besito de ida hacia la estación que cambie tu vida Yo quisiera ser tu fiel compañía, ay, 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 me grita mía Yo quisiera ser un besito de ida hacia la estación que cambie tu vida Yo quisiera ser tu fiel compañía, ay, 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 me grita mía Quisiera ser ese ponchito para abrigar tu cuerpecito Con mis caricias y besitos de hacerlo tan solo bien Quisiera ser el caminito el que te traiga mi ranchito Para vivir todos juntos a la orillita del río Yo quisiera ser un besito de ida hacia la estación que cambie tu vida Yo quisiera ser tu fiel compañía, ay, 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 me grita mía Yo quisiera ser un besito de ida hacia la estación que cambie tu vida Yo quisiera ser tu fiel compañía, ay, 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 me grita mía Yo quisiera ser un besito de ida hacia la estación que cambie tu vida Yo quisiera ser tu fiel compañía, ay, 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 me grita mía Yo quisiera ser un besito de ida hacia la estación que cambie tu vida Yo quisiera ser tu fiel compañía, ay, 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 me grita mía Ay, 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 me grita mía Ay, 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 me grita mía Ay, 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 ay